que hemos sido convocados por el intendente Javier Martínez el día de hoy a la mañana a trabajar en el marco, como bien decías, de un programa de recuperación de los ríos que se llama Ríos Vivos, donde la iniciativa la tomó el gobernador Capitanich para arrancar en todo lo que podamos hacer de saneamiento y recuperación de causas en la provincia del Chaco. El día de hoy, puntualmente, estuvimos en el puente Alonso, donde también en el puente Bernal, donde se estuvo trabajando intensamente con equipos de la municipalidad y estaba presente acompañando esta iniciativa también el senador Antonio Rodas, que es vicepresidente de la Comisión de Ambiente en el Senado de la Nación y la secretaria de Ambiente de la provincia, Marta Zorneira, donde vamos a triangular acciones desde el punto de vista técnico como también legislativo. La intención es trabajar fuertemente con la sociedad, puntualmente de Margarita Belén, para la recuperación del INE. Nosotros, desde la Administración Provincial del Agua, vamos a poner los profesionales y los equipamientos para poder hacer el saneamiento, primeramente, de estos dos puentes que te dije, el Bernal y el Alonso, y luego intentar hacer un recorrido ecoambiental también entre ambos, que prácticamente son cuatro kilómetros entre uno y otro. Y, por otro lado, la iniciativa legislativa es sacar también la ley de humedales de la Nación, que está en boca de todos por estas cuestiones que están ocurriendo, puntualmente lo que es el Delta del Paraná y, en gran parte, la Cuenca del Plata, con los incendios forestales, donde se está atendiendo también esta situación. Así que, hoy estuvimos en el INE, estamos trabajando también en lo que es el Río Negro, con la gente de una asociación comunitaria que, de forma voluntaria, se puso a trabajar codo a codo con la Municipalidad de Resistencia también y nosotros, la Administración Provincial del Agua, en el Río Negro. Y también saneamientos estamos haciendo en Colonia Benítez, en lo que es el Río del Tragadero. Así que tenemos varios frentes de recuperación, aprovechando, por supuesto, las bajantes que están tan latentes en toda la geografía de la provincia y en todo lo que es la parte norte de la República Argentina. Actualmente, en lo que fue el saneamiento del Río Negro, donde también estuvo presente el presidente Lapa, el ingeniero Pegoraro, hemos sacado cubiertas, hemos sacado carcasas de heladera, calefones, carcasas de bicicletas, gran material flotante, como bolsas, plásticos de todo tipo, ruedas. La verdad que es una situación realmente muy dolorosa ver de qué manera lo estamos maltratando a nuestros cauces, como así también a las lagunas. Nosotros tenemos en lo que es el área metropolitana de Gran Resistencia, 29 lagunas. Cada vez que hacemos el saneamiento de las mismas, nos encontramos con la maldita realidad esa de tener también gran cantidad de bolsas, plásticos, zapatillas, ruedas. Un desperdicio que realmente cuando llega a las estaciones de bombeo, donde nosotros tenemos la bomba para hacer las extracciones en momentos de inundación, muchas veces esos elementos son los que dañan las bombas, y el dañar las bombas implica que nos inundemos nosotros en resistencia.